¿Qué es el ciclista de Colombia? Un ciclista colombiano de 22 años, un titano, un verdadero héroe y ver también a nuestro país con tres posiciones en los 10 primeros es un orgullo para Colombia y yo creo que esto es un mensaje más de la importancia que tiene el deporte para nuestro país, para la transformación de Colombia. Me siento contento que este año nazca el Ministerio del Deporte, me siento contento que ahora el doctor Lucena esté tratando de orientar mucho más recursos a lo que es la formación de nuestros deportistas y apoyar además toda su representación internacional. Estamos ahora también los Panamericanos. Veo que el deporte colombiano cada vez adquiere más protagonismo. Hace días estábamos con Farah y con Cabal, hace pocos días estábamos con el equipo colombiano de patinaje. Tiene ahora una nueva gloria y una gloria que marca una historia en lo que es toda la tradición ciclística mundial. Así que hoy estamos felices. Creo que todos los colombianos tenemos que darle a la distancia o cerca un gran abrazo a Egan Bernal y sentirnos muy orgullosos de ser colombianos. ¿Qué le diría usted a Egan Bernal? Bueno, ustedes se dieron cuenta que nos enteramos cuando veníamos llegando aquí a Alaska en este trayecto hacia China y me informó uno de los miembros del equipo de la Fuerza Aérea e inmediatamente les compartí a ustedes esa noticia. Y creo que hoy todos los colombianos, como lo dije hace un minuto, tenemos que sentirnos muy orgullosos de lo que es nuestro país. ¿Cuándo va a recibir el presidente? Pues esperamos tener contacto con él el día de hoy y por supuesto queremos darle un recibimiento por parte de todos los colombianos como él se lo merece. Yo espero que podamos recibirlo como lo hemos hecho con muchos de nuestros deportistas en la casa de Nariño, en la casa de todos los colombianos. No solamente rendirle un homenaje, sino también invitarlo a que siga siendo esa gran inspiración para la juventud en nuestro país. ¿Qué mensaje le dará Egan, presidente, cuando se comunique con él? Pues primero expresarle lo orgulloso que estamos, estamos muy felices por esta noticia, expresarle que nos sentimos orgullosos de lo que ha logrado. Y como les decía yo a ustedes el día de ayer conversando, esta también es la culminación de lo que hace una gran historia del ciclismo colombiano. Ustedes recordarán en los años 80 cuando veíamos a Lucho Herrera, a Fabio Parra, luchar por el Tour, después ver a Nairo, ver cómo Nairo fue abriendo también esta trocha. Y hoy tenemos a un ciclista de 22 años, no solamente mostrando ese gran ímpetu juvenil, sino también coronándose en la carrera más importante del ciclismo mundial. Entonces creo que hoy es la culminación de lo que ha sido tantos años de perseverancia Colombia por buscar este título. Hoy llega y hoy llega y nos llena de orgullo a todos los ciudadanos. ¿Qué palabras para Rigo y Nairo? Primero, tanto Rigo como Nairo son un orgullo de Colombia, estamos hablando de dos de los mejores ciclistas, no solamente de hoy, sino de la historia del ciclismo. Yo me siento profundamente orgulloso de Nairo Quintana como colombiano. Él ya tiene un lugar en la historia del ciclismo, él ganó la Vuelta a España, ganó el Giro, fue segundo en el Tour de Francia, fue mejor juvenil en el Tour de Francia. Rigo también ha sido además uno de los ciclistas más valorados a nivel mundial. Entonces, tener tres colombianos en los diez primeros lugares muestra que estamos nuevamente ante la gran revolución del ciclismo nacional. Y creo que Colombia tiene todo para convertirse en la gran potencia ciclística. Yo le he pedido inclusive al director de Coldeportes que desarrollemos una política pública donde nosotros empecemos a identificar los talentos de manera temprana y que facilitemos que ellos se puedan consolidar en los equipos y puedan llegar a estas grandes competencias internacionales buscando más glorias para nuestro país. Y creo que este triunfo nos muestra una vez más que ante esta revolución del ciclismo colombiano tenemos que buscar la confluencia de recursos del Estado, del sector privado y por supuesto también traer a los mejores entrenadores, trabajar con los entrenadores en Colombia. Pero creo que Colombia está en el lugar más privilegiado de su historia en el ciclismo internacional. Presidente, ¿esa magnitud de esa competencia que es prácticamente la más importante del ciclismo a nivel mundial? ¿Se puede plantear la posibilidad de un día cívico para la celebración de esto? ¿Se ha pensado? Pues hombre, yo no sé. Yo creo que el día cívico en este momento es la celebración de todos los colombianos. Yo lo que quiero es que Egan Bernal llegue a nuestro país, que celebremos con él, que también podamos recibir a Nairo y a Rigo y expresarles lo mucho que los apreciamos y lo mucho que nos sentimos orgullosos. Y creo que hoy el llamado es a seguir haciendo el deporte una tarea que nos una, un sector que nos una para el desarrollo. Una de las cosas más bonitas fue que la creación del Ministerio del Deporte a costo cero tuvo un respaldo casi unánime en el Congreso y hoy tenemos que seguir manteniendo esa idea de unidad para hacer del deporte un vehículo transformador de desarrollo en nuestro país. Y creo sí que ese recibimiento que se merece Egan Bernal, por lo que él es, por lo que él ha hecho, pues también tiene que ser empleado por todos los colombianos para seguir motivando a que tengamos más deportistas profesionales que puedan descollar a nivel mundial. Gracias. 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 Gracias.